Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Liz Angélica Moncayo, soy Makeup Artist Profesional y el día de hoy les vengo a hablar de algo muy importante para nosotros las mujeres y son los malos hábitos en el maquillaje. Es importante para nosotras, ¿por qué? Porque esto hace que nuestra piel absorba el maquillaje de una manera inadecuada a no tener estos buenos hábitos. Les voy a hablar de este hábito que es muy importante y es el desmaquillarse en las noches. En las noches muchas veces nosotros las mujeres que trabajamos, tenemos hijos y nos es de pronto difícil adquirir este hábito. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En la noche tomamos un desmaquillante, lo que sea más fácil para ustedes, ya sea en crema o en gel para lavar el rostro. Es muy sencillo. Igualmente, si tenemos máscara en los ojos, es importante que tengamos un producto para desmaquillar exclusivamente los ojos. Adicional a esto hay que hidratar la piel porque en la noche nosotros tenemos renovación celular. El producto ideal es una crema nutritiva, en este caso una hidratante o humectante. Adicional a esto hay que cuidar el contorno de nuestros ojos. Entonces aplicamos un contorno de ojos. Esto para la noche. Se hace de una manera rápida. Después de que tú haces algo varias veces en tu vida, se vuelve un hábito. ¿Qué hacemos en el momento en que llega la mañana? Igualmente lavamos nuestro rostro y aplicamos una crema hidratante. Esto se debe hacer antes de aplicar cualquier base, cualquier pre-prime o cualquier polvo. ¿Para qué se hace esto? Para que la piel no tome su maquillaje si no te aplicas una hidratante como si este fuera el hidratante. Y esto va a hacer que tu maquillaje dure más tiempo. Algo también muy importante para nosotras las mujeres es que debemos esfoliar nuestra piel por lo menos dos veces al mes. Nosotras las mujeres tenemos renovación celular cada 28 días. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes una piel grasa, es importante eliminar todas esas células muertas que adquirimos en el medio ambiente. Entonces, vamos a esfoliar dos veces en el mes para poder tener esa renovación celular y que nuestra piel esté totalmente cuidada. Y asimismo, es importante no utilizar los productos de otras personas. Los polvos, las bases, el rímel como tal. Es importante que ustedes los usen a nivel propio. Esto evitará que obviamente cualquier contagio porque pues hay dermatitis y otras cosas. Entonces son de uso personal. Y cambiar esporádicamente todos estos productos. Cuando se acaben o igualmente cuando tú veas que ya se están secando. ¿Por qué? Porque adquieren microbios o adquieren cualquier otro tipo de contaminante que hay en el medio ambiente. Esto fue todo por el día de hoy. Recuerden, mi nombre es Liz Angélica Moncayo, Makeup Artist. Están apareciendo en este momento mis redes sociales para que me sigan. Y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!